Estas brigadas trabajan contra el tiempo. Con decenas de cadáveres en casas deben laborar las 24 horas. El calor de la ciudad de Guayaquil hace que los cuerpos se descompongan con rapidez. Son miembros de la policía, fuerzas armadas y corporación de seguridad que recorren las calles y visitan las casas para realizar los procedimientos forenses. Cada día, según las estimaciones oficiales, se retiran 150 cuerpos de los 30 que regularmente se hacía y que morían por diferentes causas. En este caso, los cuerpos son llevados a contenedores refrigerados para luego ser sepultados. En los cementerios, las filas son interminables. A cada momento llegan los féretros. No hay tiempo para velorios o ceremonias religiosas. Con un simple adiós son sepultados. Aquí también no dan abasto con la demanda. Y lo que no hay es bóvel. Solamente esta fila está siendo dirigida a personas que tienen comprado algún nicho o la bóvel. No supuestamente podía, pero ayer dijo que era hoy día y hoy día me dice para mañana. Está la cantidad de muertos que hasta en las funerarias empieza a faltar los féretros y la materia prima para fabricarlos. Porque no tenemos aglomerados, no tenemos cómo fabricar los cofres. Nos cogió de sorpresa. Nosotros no estábamos preparados para esto. En los hospitales hay angustia e incertidumbre. Decenas de personas llegan con síntomas de COVID-19, pero no hay capacidad para atenderlos. Deben esperar horas o días y reciben como respuesta que deben volver a sus casas. En la noche me decían que me lo lleve tal como estaba. Porque lo tienen en una silla de ruedas sentado desde ayer hasta el día de hoy y dicen que no hay cama. Lo cual es preocupante porque estos pacientes, recuérdense que deben hacer un aislamiento. Son casos que no son graves, que no están con mayor dificultad, pero que de igual manera se debe cumplir con el aislamiento respectivo de 15 días.